Cambiando de tema, reporte de ejecución presupuestaria hasta el primer trimestre de este año demuestra que el gobierno ha recaudado más impuestos por la presión fiscal contra las empresas y consumidores. Jimmy Romero con más detalles. Entre los meses de enero a marzo, la Dirección General de Ingresos captó un total de 25.647.4 millones de Córdobas, más con respecto a la cifra del mismo periodo del año pasado. Reflejó el informe de ejecución presupuestaria dado a conocer por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. En términos reales, el fisco recibió 4.296 millones de Córdobas, más representando esa cifra, un crecimiento de 20.1%, que a criterio de la Cámara de Comercio y Servicios de Nicaragua, ha sido una medida errada de las autoridades gubernamentales porque obliga al sector privado a recortar personal y ajustar sus niveles de productividad. Porque al final también nosotros, como lo hemos dicho en varias de nuestras comunicaciones, Jimmy, nos interesa el empleo, porque aquí, digamos, la inversión, para que haya inversión, para que haya más empleo, pues obviamente hay que dar también condiciones para ese atractivo. El gobierno, tras la crisis de 2018 y el colapso de la economía, reformó la ley de concertación tributaria en febrero de 2019, a falta de recursos. Sin embargo, la decisión ha sido criticada por economistas, quienes aseguran que no era el momento para ejercer presión tributaria. Sí, estamos hablando de una economía extractiva, una economía que extrae la riqueza del sector productivo nacional, de las personas en general y de las empresas, porque recordando que las tres principales figuras impositivas vienen siendo el impuesto al valor agregado, el impuesto sobre la renta y el impuesto selectivo al consumo, las tres principales figuras a través de las cuales el Estado percibe impuestos. En este sentido, en la medida en que no se genera un bienestar, como es el caso de Nicaragua, un bienestar en la sociedad, en todo el tejido social, en ese mismo sentido, más bien es contraproducente. Según la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social Funides, el país ha perdido más de 230 mil empleos por la contracción en distintos sectores, lo que también se ha traducido en cierres de empresas definitivos y temporales. Jimmy Romero, Acción 10.